Comienza un nuevo año escolar aquí en Ubalde, después de más de tres meses de esta terrible tragedia y muchos niños no quieren regresar a clases, no quieren regresar a los salones, tienen miedo, por supuesto, de estar solos, tienen miedo de que esta tragedia se repita. La escuela primaria Rob será destruida, será demolida, pero otras escuelas donde van a ser reubicados estos menores les han colocado diversas maneras de seguridad, concretamente en la escuela primaria Dalton, donde me encuentro y te voy a mostrar, está esta reja, esta malla color negro, que antes no existía y ahora prácticamente le da más seguridad a la escuela. También al fondo podrán ver algunas cámaras de seguridad, hay varias cámaras en esta escuela, va a haber agentes de la policía del exterior, incluso el gobernador del estado ha enviado 30 elementos de DPS, que es la policía del estado, pero muchos papás no están de acuerdo porque también esta corporación estuvo dentro del operativo fallido, donde murieron 19 niños y 12 maestras. Te comento, hay opiniones divididas, algunos padres iban a mandar a sus niños de manera presencial, pero otros dicen que solo van a recibir este año escolar de manera virtual, vamos a escucharlos. Ahora no quiero ir para la escuela, todavía ellos dicen que los policías van a estar asustados, van a tener miedo y no van a hacer su trabajo. Me siento tranquilo, aunque incómodo también, pero necesito que mis nietos y mis nietos que van a regresar sepan que hay tranquilidad en mi corazón y que juntos enfrentaremos esta situación. Bueno, te comento, Aranza, que muchos papás mandaron ya a escuelas particulares a sus hijos, donde hay salones con cristales, con puertas antibalas, y otros papás simplemente, te comento, se fueron de este distrito, se fueron de Ubal de mañana, sin duda sería un día difícil, porque por supuesto van a regresar estos terribles recuerdos. Claro que sí, muchas gracias por este reporte y nosotros estaremos ahí mañana para acompañarlos en este difícil regreso a clases. Gracias.